La delegada del Gobierno y secretaria de Organización del PSOE en Melilla, Sabrina Mo, ha lamentado el artículo que un miembro destacado de la Comisión Islámica de Melilla escribió contra ella y lo ha calificado de retrógrado y machista. Pide a la persona que escribió este texto que no solo esté en el siglo XXI físicamente, sino en mentalidad, y le asegura que las mujeres no precisan de ser tuteladas para estar en un cargo. Decirle que las mujeres y hombres del PSOE llevamos mucho tiempo luchando por la igualdad real y efectiva y trabajando por los derechos de las mujeres, y que no necesitamos mentores masculinos para ocupar ni desempeñar ningún puesto de responsabilidad. Mo también ha destacado que hay mucha gente indignada con la actitud de la CIM por dos cuestiones. Una, por la utilización que hacen de la entidad religiosa con fines políticos, y otra, por utilizar la propia religión para remeter contra aquellas personas que no encajamos dentro de los cánones de lo que ellos consideran que debería ser un buen musulmán. Y esto hace que cada día se estén convirtiendo más en un problema que en parte de la solución. En cuanto a la reunión que hubo en febrero con la CIM en delegación, ha dicho que se usa para atacarla a nivel personal y profesional. Que ustedes pidieron la paralización de todos los expedientes de expulsión de ciudadanos marroquíes que se encuentran en situación irregular en el territorio. Algo que además implicaría saltarnos la legislación vigente. O la propuesta de buscar herramientas necesarias para documentar a las 2.000 personas que, según ellos, se encuentran en situación irregular en el territorio, a la que por cierto le dieron falsa esperanza, como ya dijimos en ocasiones anteriores, por lo que ahora tendrán que buscar algún culpable por su frustración y esa culpable pues tendrá que ser yo.